1 2 2 3 4 4 5 5 6 9 10 10 11 10 11 11 11 12 12 15 16 16 20 20 16 20 22 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 ¡Gracias! 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 Hay un grupo, vamos a llevar unas mujeres que son pocas y vamos a llevar hombres. Necesito que me digan cuántas mujeres son, cuántos hombres son, para distribuirlos así. ¿Tú me entiendes? ¡Gracias! 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 ¿Estás contenta? Y otra llora porque el marido se va solo y otra porque va el fraco. Ok. Con cuidado. Nos estamos esperando a comunicar cuanta gente vamos a trasladarle y cuantos son hombres, cuantas mujeres y bien niños. Para nosotros podemos distribuir los camiones de acuerdo a donde vayamos a ir para que no nos pudieran armar la guerra vamos también ahí tengo que irme fui a la uva para ir a pelear ahorita nos hablaron para ahí te voy Juan Borlato pero creo que van a salir 40 y tantos pero en total todos los días que llevan ahí va tu dolor de cabeza ahí va el dolor de cabeza ese Juan Borlato pues que voy a leer yo te cambio la cara que lo saques me lleves una cara bien me llevas una cara bien me llevas una cara un hombre me llevas una brita me llevas una cara me llevas una cara me llevas una cara me le doy una cara bueno 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 No nos vamos y nos llevan a niños del doble. No nos vamos y nos llevan a niños del doble. No nos vamos y nos llevan a niños del doble. No nos vamos y nos llevan a niños del doble. No nos vamos y nos llevan a niños del doble. No nos vamos y nos llevan a niños del doble. No nos vamos y nos llevan a niños del doble. No nos vamos y nos llevan a niños del doble. No nos vamos y nos llevan a niños del doble. No nos vamos y nos llevan a niños del doble. No nos vamos y nos llevan a niños del doble. No 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 nos llevan a niños del doble. Andamos solas, entonces mejor ir a dar allá con la familia, pasar Navidad tranquilo, en paz, y abrazar a nuestra familia, bajar en paz. ¿Cuál es su nombre? María Carmen Mejín Teriano, me llamo. Gracias María. ¿Algún mensaje que quieres dar a los mexicanos? No, que sigan adelante, el que quiera luchar, que sigan adelante, que el Señor los bendiga. Y eso es todo, y gracias a México, al presidente y a toda la gente que nos ha apoyado. Los llevamos a nuestro corazón, los amamos. Adelante mi hija, pase, a ver cómo le puede hacer para subir. ¿Y yo cómo lo voy a hacer con este coche? Yo creo que bajarla a la pequeñita y cargarla en brazos para doblarla. ¿Cómo se dobla quizás? No se dobla. Bueno, pues sube pequeñita. Cargue a su bebé y sube, a ver cómo le... Ahí, tiene una rampa a la ambulancia. No se preocupe nada. Hace más que cargue a su bebé y al final subimos la carriola. Pequeñitas a un ladito. Súbate, súbate, súbate. Licenciada. Ve a buscar puesta ahí. ¿Cuántas mujeres son? Y pon... Siete. Siete y junto con sus niños de su propiedad, ¿no? Sí. ¿El niño dónde está? Hasta ahí. El niño solo yo creo que nos trasladamos en la camioneta del repidor. ¿Lo sacamos de acá? Sí, al niño solo. ¿O está qué? Ahora es el último que vamos a entregar. ¿Repidor? José. Niño. José. Fue en la camioneta. Para que nos vayan siguiendo en la camioneta. Aquí está el menor no acompañado que lo están esperando en el albergue. ¿De acuerdo? Ok, ok. Ese es el último que vamos a entregar. Mira, te vas a ir con la regidora Mirna. Ella es la que te va a acompañar. ¿Con ella? Ella, sí. Paso o todavía no. Pásale. ¿Veleta, Anabela? ¿Regidora? Sí. Acá está. ¿Tiene de salón? Estás cerca, atrás de ti. Pásale, Anabela. No. ¿Quién va a Janette? Igual es como si ustedes pudieran acompañarnos. Sería excelente. Janette. Janette, por acá, por favor. Igual ya se tiene la regidora. Me pregunto. Si yo era de la hoy, me quisiera acompañar. No, si yo era de la hoy, me quisiera acompañar. A ver, chécate. A ver, chécate. Chécate. Son tres niños. A ver. ¿Ustedes? A la otra. Ajá. Y los menores no acompañados. A ver. A ver, Mayanet. Aquí está yo, Mayanet. Cuéntalo. ¿Dónde está? Pero nada más para los niños. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos siete mujeres aquí? Mira, mira, vamos al camiones de las mujeres. Bajamos a los dos. ¿Qué es la pena, compañera? ¿Son muy para ir? ¿No bajan los peñados? Sí. Hay 20 balones. ¿No es lo menos que está allá atrás? ¿La otra se va a ver? ¿Sí? ¿Se quedó platicando niños? No, son siete y tres niños. Son siete y tres niños. Ocho con ellas. ¿A qué? ¿A el ver? Esta es la maleta de la señora. Juan Bosco. ¿Ese es donde está Juan Bosco? Vamos acá por los Flamingos. Los Flamingos. Roxana. ¿Qué tal? 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 Alvarado Mejía? Alvarado Mejía. Alvarado Mejía. No, Alvarado Mejía. Sí, no, no. Están muy lejos. Oye, ¿a qué parte hubiera dejado a ellos? ¿Ahorita les van a decir? Sí, ahorita ya aquí le dicen a dónde. Vamos primero a la chava. El chofer necesita. Si me dejan la carrera, tienen que darme mil pesos mexicanos por la carrera, porque me costó comprarla. ¿Cómo? ¿Dónde está la carriola? Ahí me dijeron que le iban a buscar, pero si no. Ahí te van a buscar la cara. ¡Pállate una carriola! Ya no las tomas las cosas. No, y nos vamos aburridos de fotos. Muchas fotos ya. Ya, muchas fotos. ¿Vamos a cobrar por la foto? Yo lo voy a poder. Así nos vamos tristes, porque desgraciadamente no fue escuchada nuestra petición. Ah, ah. La cámara. Ahí se recuerda, señor presidente. Hay que pedir esta, no? transporte empresarial de la línea y transportes azul y blanco hay espacio atrás, esa es la corte de Inca en el Instituto Nacional de Inmigración con los jóvenes de naranjado con los de naranjado, de todas maneras el requidor va a ser una concentración para ofrecer el trabajo entonces a los choferes les vamos a cargar 3 amores el menor va a ir con quien? el menor va a ir con la requidora la requidora es una requidora la requidora es una requidora es una requidora si si no tenemos dudas anotate con los demorinos para que tomen tus datos y ya te den tu permiso para que puedas escribir rápido un momento lo hace sorry si 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 en la caca en la caca Esa noche en la caja porque estamos aquí con el pan y nos vamos a pasar 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 a pasar. No, 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 no. Van a hablar con el sector constructor y el regidor para que les consigan trabajo y la seguridad también. A ver, para que les consigan trabajo y la seguridad también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Una ballera, microallave. Ok. Ahí ya está. Ya está, ya está. Ustedes nada más cuídense bien, hagan las cosas bien. y no hay ningún problema aquí en la ciudad de Tijuana si son, si saben, hay un oficio aquí hay un mucho trabajo hay que hacer para mientras si estamos aquí vamos a meter la troca